Bueno, buenos días a todos. Me complace darle la bienvenida al ministro Pícez Chillarto, ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior de Hungría. Ministro, bienvenido, bienvenido a toda su delegación. Estamos muy contentos de tenerlo hoy en Colombia. Estamos realmente más contentos aún con la apertura de la embajada. Estamos muy agradecidos con Hungría de que esté abriendo la embajada en Bogotá, embajada que usted va a inaugurar el día de hoy. Quiero realmente resaltar la relación que hemos venido teniendo con Hungría, cómo hemos ido avanzando en temas que para Colombia son muy importantes. Ministro, usted el día de hoy ha dicho unas frases en la reunión que tuvimos que para mí son muy importantes. Ha dicho, queremos estar en el momento de éxito de Colombia, por eso estamos acá, queremos que nuestras empresas estén acá. Y eso realmente es creer en este país, es lo que Colombia necesita en este momento, que países como Hungría se la jueguen por esta paz en Colombia, por esta nueva etapa que se inicia en el país. Y usted lo ha dicho de una manera muy explícita y lo hace muy explícito con la apertura de la embajada y la promoción del comercio y de las inversiones húngaras en Colombia. Estuvo usted esta mañana con los empresarios en una reunión, está en este momento en el foro empresarial y en la reunión con la señora ministra de Comercio que tuvo la oportunidad de tener e igualmente resaltó esa intención de Hungría de mantener y mejorar esa relación comercial con Colombia. Igualmente le agradecemos todo el apoyo que permanentemente ha tenido con la paz en Colombia. Nosotros tenemos unas áreas donde son vitales para Colombia y para su futuro. Y uno es parte de lo que se firmó hoy con CorpoICA, que es todo el tema de la tecnología de agua, como el mejor uso del agua. Igualmente en el campo hay muchos aspectos en que pueden trabajar en esta cooperación y realmente para nosotros es extremadamente importante esto que se ha hecho hoy. Vienen trabajando con anticipación, pero creo que con este de hoy mucho más específico mucho más concreto, pues es realmente en donde ustedes van a poder decir que están ayudándole a Colombia en tal vez lo más sensible que tenemos en este momento y la recuperación del campo. Suscribimos también esta declaración que acabamos de firmar de cultura y deporte con el tema de la diplomacia deportiva. Yo le explicaba que también es un tema que tiene que ver con la paz, porque son los muchachos que viven en esas zonas de conflicto que desafortunadamente han sido reclutados por grupos armados ilegales y lo que estamos haciendo es dándoles una oportunidad de salir al exterior, de ver otro país, de entender que el mundo va mucho más allá de lo que ellos desafortunadamente han tenido que vivir. Y eso haciendo deporte o también en un tema cultural, de música, que es en algunos casos que lo hacemos, pero lo que hace el deporte también es realmente ayudarlos a formar gente responsable, gente luchadora y eso es lo que queremos para estos jóvenes colombianos y le agradecemos mucho porque es muy importante. El otro gran aspecto que es también, que tiene que ver con la gente joven y que es la semilla de mejorar las relaciones, son las becas que ustedes nos han dado y le agradecemos enormemente. Veinte estudiantes colombianos precisamente empiezan ahora a hacer sus estudios en Hungría. Nosotros hemos ofrecido diez becas para estudiantes húngaros, tengo entendido que ahora vienen dos, pero siguen abiertas para que haya una mayor participación a estas becas y es ahí donde nosotros estamos convencidos que también se forman esas relaciones y esa amistad profunda entre los países es con la gente joven. Así que, ministro, de verdad le agradecemos mucho que hubiera venido esta tarde. Usted se va a encontrar con el presidente de la República. Sé que le va a dar las gracias por todo el apoyo de Hungría en la entrada nuestra a la OECD. Es algo que para él es muy importante. Yo se las di hace un ratico en la reunión y esperamos poder ser esos socios de los que estamos, con los que estamos soñando para que este país sea un país mucho más abierto, un país con mejores relaciones comerciales, con más apertura, que es lo que estamos convencidos y creo que esta paz nos va a traer a Colombia. Muchas gracias. Ahora es el ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de Muglia, Peter Ciaro. Muy buenos días, los saludo a todos ustedes. En primer lugar, permítame agradecerle a la señora ministra toda su atención. Es la tercera oportunidad en que nos hemos encontrado. En el primer encuentro nos encontramos de acuerdo a un encuentro multilateral. Quisiera expresar el gran aprecio que tiene Hungría hacia Colombia. Quisiera expresar nuestro gran aprecio hacia la dirigencia de Colombia y al pueblo de Colombia. Quisiera agradecer y expresar nuestra admiración por todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno colombiano para que se garantice la paz del pueblo colombiano. Nosotros hemos hecho muchos votos para que nazca el acuerdo de paz y les deseamos muchos éxitos en la nueva etapa que se abre. Por parte nuestra, quisiéramos nosotros ser parte de este nuevo capítulo de Colombia y por eso hemos determinado que, corrigiendo un error del año 2006, volvemos a abrir nuestra embajada en Bogotá, la cual tendrá la tarea de hacer más estrecha los lazos económicos entre los dos países. Dado que estamos tan lejos geográficamente, por eso nosotros debemos tener una cooperación muy bien centrada y por eso hemos determinado tres áreas. El primero es la tecnología del sector agrícola, en donde la tecnología y el conocimiento de Hungría va a ayudarle a Colombia en esta nueva etapa para que lleve a cabo un gran desarrollo en el sector económico. Hemos también escogido el sector de la informática y también el desarrollo de los elementos de seguridad. Y en estos sectores, en el día de hoy, ya se han firmado cuatro acuerdos que se firmaron en el foro económico que se llevó el día de hoy, en el que participan empresas húngaras y empresas colombianas. Quisiera decirles que Hungría está determinantemente empeñado en apoyar el acceso de Colombia a la OECD. Esto es en primer lugar porque ustedes se lo merecen, por eso es que en este momento y después nosotros a voz abierta y en una forma muy decidida vamos a apoyar para que Colombia sea miembro pleno de la OECD. Y esperamos que para finales de este año, principios del otro, ya puedan cerrarse todas las conversaciones. Nosotros somos un pequeño, tenemos un pequeño rol, pero muy decisivo. El tema más complicado en esto es que la mayor cantidad de empresas húngaras quisieran hacer mayor presencia en Colombia, lo cual nos llenaría de muchas garantías al estar Colombia perteneciendo a la OECD. Quisiera decirles a ustedes que el gobierno húngaro lo está pensando muy en serio. El desarrollo de las relaciones económicas y por lo tanto dentro del banco EXIM hemos abierto un marco de 400 millones de dólares, de los cuales 300 millones se destinarán para financiar las relaciones entre las empresas colombianas y húngaras. Y tal, como la ministra ya pronto estará en Hungría, nos irá a visitar, esperamos que tanto las empresas húngaras como colombianas tendrán noticia de todo esto que estamos haciendo y ellos pueden aprovechar este crédito que se va a entregar. Quisiéramos decirle a ustedes que nos alegramos mucho de que 20 jóvenes comiencen sus estudios en Colombia por medio de las becas que hemos dado. También quisiéramos seguir siendo socios muy de cerca de Colombia en todo lo que son las partes del sector económico y la economía y quisiéramos que los convenios entre la OTAN y Colombia encuentren nosotros un decidido apoyo. Queremos de nuevo repetir que les agradecemos mucho su hospitalidad, les alegramos que podamos volver a regresar. En nuestro país lo interesante es que los gobiernos socialistas cierran las embajadas, los gobiernos democráticos vuelven y las abren y esperamos que aquí nunca se vuelva a cerrar una embajada. Vamos con una ronda de preguntas, pregúntale un radio y se prepara Paula de la W. Ministro, buenas tardes, ¿cómo están? Ministro, quisiera saber qué beneficios tendrán los colombianos con esta apertura de esta embajada y también qué potencial vieron en Colombia para tomar esta decisión. Muchas gracias. En primer lugar, creemos que la región de América Latina es la región emergente de mayor crecimiento en el mundo. Eso en primer lugar. Y en segundo, entendemos que gracias al éxito del presidente Santos y su administración en la resolución del conflicto a través de los acuerdos de paz, eso redundará en beneficio de la economía del país y nosotros queremos aprovechar esa situación. Es por esa razón, entonces, que, bueno, ya estoy muy consciente que sin una representación diplomática, pues los húngaros no podrán ser activos en Colombia y por eso tuvimos que crear una representación personal. Y yo desplegué inmediatamente un agregado consular comercial en la embajada, la cuya única función es facilitar la cooperación entre las empresas colombianas y húngaras. Y con la reapertura de la embajada, mostramos nuestro respuesto por todos los esfuerzos y hechos por los líderes colombianos para asegurar un futuro en paz para el país. Pregunta Paula Bolívar de la W. Se prepara Juan Fernando Barona de RCN Radio. Ministros, buenas tardes. Mi pregunta es para el ministro de Hungría. Exactamente, muy similar a la de Camila, exactamente, ¿cuáles beneficios traen ustedes para el postconflicto? ¿Qué le van a brindar a los colombianos para esta nueva Colombia? Yo entiendo que ustedes tienen muchas expectativas en torno al desarrollo de la agricultura en el país y eso va a ser el factor determinante para el crecimiento económico y beneficio del pueblo de Colombia. Y nosotros hemos desarrollado unas tecnologías muy importantes en materia del uso y manejo del agua y el uso efectivo del agua y cuando se trata de tecnologías modernas para mejorar la efectividad de la actividad agrícola. Hoy firmamos un acuerdo entre dos empresas en el foro empresarial en esta materia y en marzo nuestro Instituto de Investigación Agrícola Nacional y la contraparte colombiana firmaron un acuerdo de cooperación que ahora le estamos dando mucho fondo y que cuál es el beneficio para ustedes de nuestra presencia cuando nosotros hablamos del comercio bilateral entre Colombia y Hungría. Él es un 99.5% de exportaciones húngaras a Colombia y eso es lo que queremos cambiar. No queremos acabar con las exportaciones húngaras, todo lo contrario. Queremos es incrementar las exportaciones colombianas a Hungría en materia de alimentos y para eso todo lo que se necesita es promoción y por eso con la ministra de Comercio acordamos que una misión colombiana visitará Hungría compuesta por empresas agroindustriales porque en Hungría hay una gran demanda por alimentos, por frutas y por verduras colombianas. Entonces, para darle un mayor apoyo a Colombia lo haremos a través del fomento de las exportaciones colombianas a Hungría.